buenas noches mi gente bienvenidos a desde la terraza de me gusta de noche esto arrancó hace rato quiero que sepan por eso van a ver la botella y la beba roja pero después mi amiga la bebe israel no están conmigo esta noche que yo no sabía que ustedes eran tan panita yo fui que fue a buscar a la beba al aeropuerto y a fabio claro exagerado uno de los primeros cuerpos caribeños que yo conocí acá en república suerte vieja o sea no te devolviste por venezuela y yo no sé cómo yo creo que la empatía es porque compartimos algo que es el arte que lo que donde gira nuestra nuestro modos viven como dicen verdad sí beba tú tienes ya cinco años república dominicana cuatro vamos por cinco con el por qué por qué viniste para acá qué pasó a mí me hicieron una invitación a venir a conversar con el señor gómez díaz todo surge porque villalobos tenía acá ya conversado lo referente a sábado extraordinario y me dijo el señor que era una venezolana mi esposo y él ya habían conversado al respecto que él estaba coqueteando con república por también exacto productor y director y resulta ser que había luego en el momento que le dicen una venezolana se le ocurre porque habían hablado unos días antes de mí yo le digo como no yo voy a reunirme con el señor conversamos al respecto que de hecho me tocó estar en esta reunión con joni estrella en el inicio de ese proyecto estábamos con joni y yo y fue maravilloso porque inmediato si eres tú vamos yo estaba haciendo un proyecto me dice por qué no probamos en dominicana habíamos comentado que con la situación en venezuela pues entonces invitaba el momento a eso pero yo no sabía lo que tú estudiabas odontología claro no solamente odontología de lo que se liberó la medicina igual que carlos sánchez que abogado yo no dejo que carlos me defienda ni que tú me saco un diente de juego odontología comunicación publicidad psicología derecho y cada vez va durando menos la universidad que no estudiaste tú dímelo porque porque yo quería basar lo que yo hacía yo quería basarlos en un título en la pared y yo con yo confiaba plena cuando despierte en ti la chispa de que yo no quiero esto yo lo que quiero hacer televisión cuando cuando empecé a no sentirme cómodo en la butaca cuando empecé a ver que el tiempo iba muy lento me fui dando cuenta de que definitivamente donde yo me sentía cómodo era haciendo lo que actualmente hago y no me importó nada y decidí seguir ese sentimiento donde yo me sentía bien donde yo me sentía feliz ahí me quedé hace cuánto de eso 15 años 15 me encanta en tu caso cómo se siente y cómo se sintió formar parte de uno de los programas más exitosos en latinoamérica o sea todos crecimos viendo bienvenido una cosa o sea es como la versión divertida o sea voy a ser atrevido pero era como lo que para mucho fue el chavo en otro género por supuesto o sea bienvenido en toda latinoamérica cautivo una parte esencial de ese elenco es que realmente jamás me imaginé iniciar en comedia te digo la verdad yo venía estudiando teatro desde muy pequeñita teatro infantil de verdad que desde pequeñita sabía lo que quería sabía que lo tuyo de formación no lo que mucha gente ha pensado en algún momento no va a tener el culpazo era linda y la pusieron ahí porque no si efectivamente que para qué bueno que tocas claro desde muy pequeña yo sabía lo que quería cuando se me ofrece esa primera oportunidad en humor estamos hablando que año justamente a los 17 como el año 93 y me contratan a los 18 en el año 94 ya te tuvió un año tranquilo pero ya yo había hecho extra no estuve un año de modelo de modelo y de persona bonita exactamente un año tú qué edad tenía cuando es uno bienvenido y aquí llegó para finales de los 90 imagínate claro 12 13 años por ahí viendo bienvenido pero bueno destacar que hay en bienvenido a que beba a más a su fortuna tú entiendes ahí es que ya de verdad consigue dinero ganaste mucho dinero en bienvenido porque no si la percepción es que si tú era protagonista un programa exitoso quien se llevaba todo lo cual en bienvenidos nadie era protagonista el protagonista el dueño claro que éste señor el señor miguel ángel landa y por empleada te pagaban un sueldo absoluto que tan bueno ese sueldo no los primeros tres años fue un sueldo fijo tú sabes la novatada que no tiene que hablar tres años un sueldo fijo y que dos millones de bolívares que no hablamos de eso ahora un dólar debe ser eso el bolívar está devaluadísimo pero realmente fueron tres años de inicio yo te soy honesta yo hubiese pagado por la por esa experiencia si tuvieras en este momento dios te da la oportunidad de tener a maduro frente a frente y él solo que harías señor por favor váyase y quiero despedir este segmento este primer bloque deseando la pronta recuperación del pueblo venezolano amén lo queremos a todos y hay que darle gracias a república dominicana porque el país de ustedes y por de eso vamos a hablar que usted vino a quitar el otro abajo lo dominicano usted cree en dios pero por supuesto ustedes ven a dios como un ser supremo que nos juzga eso para mí no existe yo entiendo que el cielo y el infierno se viven aquí en la tierra